El guarda ahí está en el tocador en el cuarto de río En el grande ahí está en el tocador Ya me lo llevo pues No está, es más bien está El guarda ahí está en el tocador No está, es más bien está 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 No está, es más bien está